¿Para qué te buscan? Bueno, yo supongo que habrán pensado, dentro de todo lo que hay, habrán visto las opciones, bueno, este nos puede aportar algunos goles. Este es el menos malo. Yo no creo que hayan pensado en Ormeño como diciendo, este es el que nos va a hacer 10 goles. No, no hay forma. No, no. Pero me parece que es conjunto el problema, ¿no? Y también a cadena, de verdad, me parece que ya también, en este momento, lamentablemente para él, se nota que por algún motivo no puede con el equipo. Pero ¿por qué? A ver, pero duda, ¿por qué es mal resultado empatar a cero con Pachuca? Teniendo en cuenta que este Guadalajara evidentemente no está al 100. Pero Pachuca con 10 o con 9, sabíamos que es más que el Guadalajara. Al final, el resultado de Chivas no perdió. Porque no ganas en casa, Leo, no anotas. No, no, exacto. O sea, esas son las cosas que van sumando. Entonces, de forma. Porque con el Tano Ortiz son los errores individuales lo que están matando a la América. No el estilo de juego. Y los cierren los partidos. También es la falta de un entrenador. Acá también es la falta de un entrenador. La única diferencia, y no es disculpar a cadena, porque también tiene sus errores, como ahora empezar otra vez a inventar con esto de no jugar con un 9, y hacer estas cosas cuando... Si necesitas que por lo menos haya, como decíamos en TBC ahí con el buen Alex Aguerrevere, por lo menos un méndigo cono en el área, y saludos, Alex. Pues mete al cono para que esté ahí en el área. Algún balón le va a rebotar. Se va a ir al fondo de la portería, pero empiezas a inventar, y empiezas a inventar también posiciones, con cisneros por la izquierda, cuando antes lo habías puesto por la derecha, lo habilitaste de lateral cuando es volante, en tu momento. Dejas a Calderón, que puede ser un desastre y lo que quieras también, pero por lo menos es su perfil natural, y tiene un poquito de mayor estamina, si lo quieres llamar de esa manera. Dejas afuera de la convocatoria a Saldívar. Es cierto, cadena, insisto, no es disculpa para él, tiene mucho menos equipo que el tan Ortiz. Pero es un equipo que le aceptó. Es un equipo del cual él dijo, va, me la juego. Por eso te digo, no lo estoy justificando, pero caray, y ya el muchacho González, José González, el que está en tapatío, ya te había anotado, ya por lo menos ahí, bueno, ya se rescató algo, no dejes fuera saliva, y juega con un centro de la... No sé, o sea, vete a las bases, no hagas inventos, vaya, porque es cuando ya mucha gente se puede dar cuenta de que un hombre ya está desesperado también. Entonces comenzamos, comenzamos con la idea, señores. ¿Quién para la América y quién para Chivas? Ah, ya empezamos a soltar. El mismo. Eso me gusta, eso me gusta. Eso también me gusta. El mismo para los dos. Ah, caray. No, no. Dice en producción que Mohamed, que ahorita anda disponible. Sí, el mismo para los dos, con el... Mira. El profe Zúñiga, de gemelo de Mohamed. ¿Quién está en... De comunicación. ¿Qué mató ahora? No, pues Gerardo... No, sí, no, no, no. Ese es del Atlas, espérame. Pero ya está calentando... Ese no me lo toca. Espinosa. Ya está calentando motores, entonces, para cuando se vaya de cadena, parece que así van a hacer sus proyectos. Sí, Gerardo Espinosa llega al primer equipo. Campeón de la Liga de Expansión, o sea, el que le sabe, se sabe. No, no, no es nada contra la capacidad de Gerardo, que tiene también su recorrido, como lo tiene cadena, en ascenso. Porque ya le pasó, ojo, ya le pasó a Gerardo en el Atlas. Ya lo agarraron de bombero, ya le sucedió algo residuo. No funcionó. Porque tampoco tenía con qué. O sea, y en ese momento reventaron a Gerardo y no tenía con qué. Sankoca. Llegó a andar de capa caída ahora, pero no pasa nada. Es normal. La bicampeonitis, como escuché ayer y me gustó. Oye, este, mira, perdón, rápidamente, ahí voy. Para el América, sí, está sonando Gareca, está sonando Antonio Mohamed, que entiendo que Antonio Mohamed, no porque sea el América, al contrario, yo creo que le vendría extraordinario al América, ¿no? La verdad. Y la gente estaría feliz, creo, con él. Pero él está pensando honestamente en no dirigir este torneo en México y tirarle, y tirarle a la selección mexicana después de Qatar. Es lo que me anduvieron chismeando. Gareca, extraordinario podría ser, ¿no? Podría ser. Ya trajiste uno de Europa, ya dejaste uno de casa. Ahora, lo que quiero decir es nada más lo siguiente y me callo. Para Chivas, no sé quién podría ser. Pero si vas a utilizar y vas a traer a Gareca, mejor llávatelo al Guadalajara porque él conoce urbeño. Viejos, jóvenes, panzones, flacos, altos, muy capaces, con millones de títulos, con cero títulos, bonachones, apapachadores de los jugadores, mano dura. Ha pasado todo, todo, desde hace no sé cuántos años y no le han dado. Entonces, yo había abogado por cadena. Dije, déjenlo, es de casa, medio rescató el barco, al el próximo torneo que es un torneo medio de transición. Aunque para Chivas América nunca serían de transición los torneos, supuestamente. Yo me doy. No sé quién para Chivas. Perdónenme. Pues yo me quedo con lo de Gerardo. Está en Tapatío, que vaya calentando motores. Si ya lo hicieron con cadena, quien quita y funciona también. Pero por la fórmula no funcionó. Pero en el primer torneo funcionó. Y ahorita lo que le importa al Guadalajara es que funcione ya. O sea, no el proceso para el próximo campeonato. Ya. Lo funcionó antes. Oye, es el deportivo empate hoy, ¿no, Axel? El deportivo Guadalajara es el deportivo empate, ¿no? Cinco empates. Y sin goles. Y ya sería el deportivo interino. En casa. O sea, ya, si traes el deportivo interino, no, pues ya.